Música Es Mr. Foss with Triple A Productions You know, you got it It's ready, it's good I know we got it I know we got it Triple A Ego mi virtud además de mi defecto Vivo tratando de hacer siempre lo correcto No soy perfecto, pero gracias a mi intelecto Entre lo bueno siempre salgo el neco Hablo claro, y ahí no voy directo Será por eso que conmigo marchas recto Me adapto y la cosa rápido la capto Sin tener que hacer un tipo de pacto Impacto, porque mi flow es tan compacto Que fulmina el teletorza en el acto Pierde cuidado, que yo vengo del mismo lado De donde están todos ranteados Fumo lunes, fumo martes, fumo miércoles Fumo jueves, fumo viernes, sábado también Y me preguntan el domingo, antes y después De la comida, por eso yo siempre fumaré El doctor me dijo a mi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!